hola qué pasa chavales pues yo os traigo un nuevo episodio de call of duty black ops 2 gente vamos a ver qué tal sale esta partida plaza duelo por equipos con la mp7 voy a jugar es una partida en live evidentemente la mp7 y a ver qué tal sale gente así me sale una partida buen y ya no sé ni qué rachas llevo a ver ok uav hellstorm y quita en medio y helicóptero furtivo ok no sé por qué estoy viniendo por aquí porque sé que me van a reventar a ver ahora estaba claro ahí viene otro cabrón pensé que no que es llevaba media hora y el tío es el que entró antes ya media hora y el tío que pesado madre mía y no te mato yo 3 balas 3 balas chaval venga ya campeón venga menuda conexión eh así sí que mola jugar campeón así de a gusto a por culo este está cubriendo por ahí uff vale vale poco a poco poco a poco gente poco a poco como madre mía que malo soy no vamos no sé ni cómo me he matado vale uav vamos a tirarlo aquí bien 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 están todos en la en el otro lado o sea que poco a poco poco a poco gente vale vale más caza más caza mejor te dejo ahí que estoy está muy guapo ahí vale estamos todos por aquí este ha matado joder me estoy hinchando asistencias eh a ver dónde están se me ha acabado el uav venga otro por detrás otro a hearstorm ese me ha cazado que flipas venga a dos mate bueno me ha matado que cabrones joder 10-3 que iba o sea 10-2 vaya no pasa nada hay una que están dos aquí arriba en serio pero quieres que no se moría chaval pero que me estás contando venga hombre de por ahí ala el de antes no venga ya chaval que te he reventado tú estás más muerto que otra cosa hombre me estás contando poco a poco mierda tiene nuevo pero pero venga chaval el de antes que no se muere venga anda que te he reventado a balas y todavía no te morías puta mierda esta tío como la odio venga te jodes por poner la mierda del puto cuchillo es asqueroso no no tío estaba tirando una puta granada en serio justo ay que puta rabia ¿cuánto voy? 3 de 5 bueno no está mal gente no está mal podría estar mejor la verdad pero bueno no me quejo venga me da por culo vale vale tío estaba ahí dentro ya metido iba a decir que cabrón que estaba ahí campeando pero no simplemente estaba recargando ahí no me jodas que hay tíos ahí arriba subidos sí sí que los hay sí venga y ahora salir venga está por culo que te has ido gilipollas otro aquí está por culo poco a poco gente voy a intentar sacarme la racha alta la del helicóptero a ver si puedo y como prisa no tengo pues voy a ir despacito vale por aquí no están parece ser así por aquí por detrás mierda 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 por aquí espero que se no estuviera jugando y no estuviera campeando no 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 te había visto es que lo sabía me quedo aquí es que ni me muevo de aquí ahora me voy dije que me iba a intentar sacar la racha entonces tengo que ir con cuidado gente con cuidado no 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 venga hasta luego ahí te quedas yo me piro vamos toma a eso no le enchufo ni de coña UAV hostias los tengo detrás venga ya tío pero me cago en la leche es que mira o sea le pego yo 3000 tiros me pega una ráfaga sabes de nada y me mata es que es flipante están por ahí todos hay uno ahí detrás te salvé toda la vida eh vaya si te la he salvado venga a ver no me voy a poder sacar la racha alta me parece hay una ahí hostia tantos ahí tú poco a poco que no hay prisa doble venga UAV poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco no tío UAV enemigo no cago en la leche justo ahora no cazador cazador no que estás al lado mío cabrón venga 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 Hearthstorm ni A1 ¿no? impacto vale estupendo vale vale poco a poco poco a poco gente a ver si lo conseguimos sacar hombre está ahí el cabrón no me voy a meter porque es que sé que me mata el cabrón ahora no sé vamos coño 10 bajas y morir podremos sacarnos el puto helicóptero todavía me queda un poco dos o tres bajas por lo menos lo malo es que no hay ni una ni un UAV gente no tenemos ni uno hay uno aquí oh vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí joder es que está ahí el tío pesado no cabrón puta rata asqueroso hijo de puta que rabia tío 29-8 mirar bueno no pasa nada no pasa nada 29-8 no está nada mal gente siempre tiene que haber el típico puto campero asqueroso puta rata mirale el pesado de turno mirale este tío o sea por favor decirme que esto es normal el de red dragon que queda 11-11 o sea en fin chavales espero que os haya gustado este episodio no es una mala partida la verdad 29-8 casi sacándome el furtivo y nos vemos en el siguiente adiós chavales no es una mala partida